Tomémonos un tinto, seamos amigos, café, águila, roja, frío, caliente, la bebida nacional. Tomémonos un tinto, mamasotas, tomémonos un tinto, seamos amigos, café, águila, roja, frío, caliente, la bebida nacional. Saludo cordial para Andrés Oviedo en Omega Pharma, Omega Pharma en el Pondaje, un abrazo mi querido Andrés Oviedo que está viendo la rocola del Canal 14. Para Mazato y familia, la familia Jiménez en Pradera, departamento del Valle, para el doctor Gustavo Miranda, para la doctora Paola Miranda Odontólogos que están viendo el Canal 14. Gustavo Camacho en La Fortaleza, también para Rubén Darío, Gaviria, Rubén Cho, para toda la gente que está viendo la rocola, Canal 14. La chiqui viene porque vino a cantar, chiqui, la chiqui vino a cantar, tengo llamadita, buenas noches. Buenas noches, don Tommy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Llobalba López de Laudiano Gómez. ¿Quién? Su fiel no Llobalba López. ¡Ah, bueno! Viendo a esos dos cantantes lindos que tiene ahí, ¿oyó? ¡Ah, bueno, mamasota! Y a felicitarlo por la acoración que le van a poner, ¿oyó? ¡Ah, bueno! Gracias, mi amor. Porque están muy lindos los dos cantantes y cantan muy hermoso. Gracias, mamasota. Muchas gracias. Listo, mamacita linda. Que Dios me la bendiga. Mire, la gente tan linda. ¡Ay, sí! Por eso los amo a todos. ¿Qué haríamos sin este público tan hermoso? Yo cuando llego al programa aquí ya me transformo totalmente y sé que tengo que entregarme de lleno a toda esta gente linda que me ha seguido por tanto tiempo. La chiqui, mi galán. ¿De quién es la letra? Orgullosamente, mía. ¿Sí? Sí, señor. ¡Qué bueno, chiqui! Ahí salió esta inspiración. Espero, espero que a todos los galanes que le escuchen les encante. ¿Les guste? Sí, señor. Está para conquistar, damas. Bueno. Esta canción está para conquistar, galán. A ver, ¿qué me conquista? A ver, ¿qué me conquista? Mi galán, aquí está. La chiqui en la rocola, Canal 14. Con su porte de galán me vuelve loca. Con su sonrisa y su forma de mirar. Me imagino entre sus brazos siendo suya. Me estremezco y me dan ganas de gritar. Y que sepa cuánto lo amo y que me gusta. Y me muero porque me haga su mujer. Y entregarme por completo, todas, todas. Y que me ame como siempre lo soñé. Me perdona si le parezco atrevida por tener que confesarle a usted mi amor. Solo aspiro a ser su reina consentida. Ser la causa de su delirio de amor. Y que sepa cuánto lo amo y que me gusta. Y me muero porque me haga su mujer. Y entregarme por completo, todas, todas. Y que me ame como siempre lo soñé. Y entregarme por completo, todas, todas. Y que me ame como siempre lo soñé. Y entregarme por completo, todas, todas. Y que me ame como siempre lo soñé. La rocola, Canal 14. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, frío, caliente. La bebida nacional allá para Teleprovincia en Prado, Tolima. Todos los amigos que me están viendo a través de Teleprovincia en Prado, Departamento del Tolima. Estudio de grabación aire récord del maestro Ariel Ortega. Somos especialistas en música popular, Tecnocumbia y Tropical también. 317-80-8488 si usted quiere grabar en los estudios de mi gran amigo Ariel Ortega. Está pendiente del Canal 14. Bueno, ya cantó la chiqui. Ya cantó mi gran amigo Nelson Barragán. Para todas las mamazotas lindas, un besote bien grandote para que después no van a pelear. Tony me está mandando besitos a una sola, no, para todas. Las que quieran recibir estos humildes labios. Humildes, humildes. Aquí está, mujer bonita en la rocola, Canal 14. Mujer bonita que está dentro de mí, me siento muy feliz de ser afortunado. Mujer bonita, que más puedo pedir, si tú eres un encanto que a mí me hace vivir. Mujer bonita, un rey me hace sentir, mi reino es para ti por ser encantadora. Mujer bonita, esencia del amor, con todo su esplendor, eres conquistadora. Mujer bonita, yo escribo para ti, porque eres para mí la luz de un nuevo día. Mujer bonita, mujer primaveral, del campo con amor, tan linda y especial. Y las estrellas inclinan hacia ti, llenándote de luz, por ser mujer divina. Hasta la luna, celosa debe estar, porque logré encontrar la mujer de mi vida. Hasta la luna, celosa debe estar, porque logré encontrar la mujer de mi vida. ¡Ay, Toni! ¡Qué mujer tan divina! ¡Ay, Toni! ¡Qué mujer tan divina! Mujer bonita, un rey me hace sentir, mi reino es para ti, por ser encantadora. Mujer bonita, mujer bonita, esencia del amor, con todo su esplendor, eres conquistadora. Mujer bonita, yo escribo para ti, porque eres para mí la luz de un nuevo día. Mujer bonita, mujer primaveral, del campo con amor, tan linda y especial. Y las estrellas inclinan hacia ti, llenándote de luz, por ser mujer divina. Hasta la luna, celosa debe estar, porque logré encontrar la mujer de mi vida. Hasta la luna, celosa debe estar, porque logré encontrar la mujer de mi vida. La rocola. Ahí hacemos el intento de cantar, porque yo no soy cantante. ¿Hacemos el intento ahí? ¿Ah? ¿Eso es el intento? ¿Sí? ¿Cómo gerantes haciéndolo en serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal que fuera en serio? ¿Qué tal que fuera en serio? Bueno, ahí hacemos lo poquito que podemos hacer, ¿sí o no? Claro, toca hacerle. Ay, perdone, Díaz. Perdóneme. MP3 de Oro, donde están los más famosos de la música popular. MP3 de Oro, impulsa a los artistas de la música popular en Colombia. Todos los grandes están en MP3 de Oro, don Fernando Orozco. Mi gran amigo, tengo llamadita, buenas noches. ¿Qué es la llamadita? Buenas noches. Muy buenas noches. Me le baja al televisor, sí, es tan amable. Estoy saludando a Ulmer. Ulmer Ortiz en Sonorama Estéreo. ¿Ah? El amigo invidente. Es un gran locutor, extraordinario locutor, es un muchachón. Aquí tuve la fortuna de traerlo al Canal 14. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es tan amable. ¿Quién habla? Habla con Paula Miranda. Paula Miranda, ¿cómo está mi amor? Bien. ¿Qué ha hecho? No, laí está aquí escuchándolo, viéndolo. ¿Y a quién quiere saludar? No, nomás quería hablar con usted, saludarlo por su buen programa que tiene. Gracias, Paulita. La doctora Paula Miranda, odontóloga. Muy famosa en Cali, muy famosa en Cali. ¿Cómo ha estado? Hola, al señor Antonio Zuluaga, que está en su recuperación. Don Antonio Zuluaga, ¿no? Sí, señor. Antonio Zuluaga, que se está recuperando, está viendo la rocola. ¿Eso es bueno? Gracias. Muy amable, Paulita, ¿o yo? No puede que esté muy bien, don Tony. Muy amable a usted, muy gentil. Jovencita, una odontóloga famosísima en la ciudad de Cali. Bueno, escuché un tema que usted me mandó, mi querido Nelson Barragán. Usted sabe que este programa es de música popular, únicamente paso bailable a finales del año, ya por ahí en noviembre, mitad de noviembre, hasta finalizar el año. Pero viendo que este tema que usted está lanzando en todo el país es un tema muy bueno, pues voy con la venia de los televidentes que les gusta la música popular, voy a salirme de la línea para presentar un tema que está promocionando este gran amigo, que mañana va a estar en Sonorama Estéreo y haciendo el recorrido por las emisoras de Cali, Departamento del Cauca y de Nariño. Saludo cordial para Noelia Iván, antes de que me olvide, para Noelia un abrazo y un besote bien grandote, otra gran talento colombiano. Bueno, entonces La Coqueta, tema, composición de quién. Bueno, esta canción es letra mía también, como las anteriores. Como todas. Como todas. La Coqueta. La Coqueta, una canción tropical, vallenato, es un género, un ritmo chandés, se llama ese que es un ritmo pegajosito. Yo también grabé un vallenato, también, mujer bonita, no, muchachita, muchachita, ya la grabé yo también, un vallenato, con el acordeonista de Jorge Ceredón. Bueno, vamos con La Coqueta, mi hermano. Bueno, vamos con este gran tema. A ver qué le decimos a las mujeres coquetas de Colombia, la rocola Canal 14. Amigo, yo le aconsejo que dejes a esa mujer, la mujer no te conviene porque te andas siendo infiel, te andas poniendo los cachos, te andas con uno y con otro. Y me dicen los muchachos, usted es muy pendejo y tonto, esa muchacha es divina, pero es que ella es muy traviesa, esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Sé que estás enamorado, no lo puedes ocultar, que pareces un venado y un burro pa' trabajar, tu mujer pasando bueno y usted sufriendo por ella, parece que no existieran más mujeres en la tierra. Esa muchacha es divina, pero es que ella es muy traviesa, esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Pero aprendí de la vida a jugar con el amor. Y ahora para que sepan que los cachos los pongo yo, ¿cierto Nelson? ¡Claro que sí compadre! Lo que le digo mi amigo, no lo quiero ver llorar, eso yo te lo aseguro, se lo puedo comprobar. Cuando usted sale de casa, derechito a trabajar, su mujer sale con otro, le aseguro no a rezar. Esa muchacha es divina, pero es que ella es muy traviesa, esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Mucha gente me critica por la vida que me doy, eso no me mortifica, la vivo como yo soy. Dicen que soy mujeriego y también que soy un cachón, y para colmo de males, parrandero y bebedor. Esa muchacha es divina, pero es que ella es muy traviesa, esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. Esa muchacha es bonita, pero es que ella es muy coqueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!